La particular defensa de Iván Nami por el escándalo en la UNGRE. Después de la crucifixión, viene la resurrección. Inocente se declaró el expresidente del Senado y actual congresista del Partido Alianza Verde, Iván Nami. Después de siete horas de indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por la investigación formal que avanza en su contra por la corrupción que se desató al interior de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. El legislador sale junto a su abogado Jaime Lombana, quien lo acompañó en toda la diligencia que lideró el magistrado Francisco Parpán, encargado de investigarlo, a insistir en su inocencia y hasta hizo una particular defensa recordando la resurrección de Cristo. Por ahora en el escenario y en el camino he sido calumniado, injuriado y también me he sentido crucificado. Pero no olviden que alguien nos enseñó que después de la crucifixión viene la resurrección. Cuando brille el sol después de las nubes, se verá la verdad. Porque aquí solo parcialmente se ha conocido por los acusadores que hacen parte de una banda criminal que me ha injuriado. Fue la inusual declaración del congresista de la Alianza Verde tras su salida de la diligencia. El senador llegó a la Corte Suprema de Justicia este lunes 25 de noviembre a las 9 de la mañana para rendir por primera vez su versión sobre el escándalo. Pero fue hasta las 5 de la tarde para pronunciarse ante los medios de comunicación que lo esperaban a su salida de la diligencia. Nami reiteró que ha sido calumniado, injuriado, pero no delotado ni destruido. He venido en búsqueda de la justicia y la verdad y en ella habrá de brillar porque creo firmemente en la justicia colombiana y en la Corte Suprema de Justicia. No puedo opinar sobre el contenido del proceso. Sería respetar la Corte, mi condición de senador y expresidente del Congreso. Sería respetar la Corte Suprema de Justicia